Bueno amigos, amigas, nos chorearon, nos robaron, nos timaron, sí, es verdad, no es ninguna joda. Ayer llegamos a Barcelona, alquilamos un auto en el aeropuerto, estábamos en el parking y bueno, estábamos cargando las cosas, los autos no están de culata, están baúl con baúl, entonces no podés acceder con el carrito, entonces el carrito estaba en lo que es la trompa del auto, Flor me estaba ayudando a bajar los asientos para que entren las cuatro valijas, estábamos con dos carritos, dos valijas, había en cada carrito, un carrión, una bolsa donde yo guardo las raquetas y un bolso naranja chiquito que ahí tengo que guardar mi compu, y bueno, cuando estaba yo metido dentro del auto y Flor bajando uno de los asientos, ella vio algo, salió del auto y vio que había salido alguien corriendo, yo empecé a escuchar gritos de ella, pero no entendía nada, cuando salí del auto ya ella se había ido corriendo por las escaleras persiguiendo al flaco este, yo me fui corriendo para el otro lado porque yo no vi, no pude ver porque estaba metido dentro del auto para donde habían salido corriendo, en la desesperación obviamente tampoco cerré nada, ahí no sabemos si se metieron en el auto y me sacaron las raquetas o estaban en el carrito, pero bueno, se llevaron la mochila de ella, no importa que había adentro, había obviamente bastante tecnología, y bueno también el anillo de compromiso, pero bueno, al estar el, a re que conté todo lo que había, al estar el, al, al, bueno si lamentablemente estaban los pasaportes de ella, yo el mío lo tenía en el bolsillo, y bueno al estar el celular de ella nos marcaba, nos iba avisando la hermana y también nos marcaba donde, donde estaba el celular, pero bueno, nosotros nos fuimos a hacer la denuncia, ahí en el aeropuerto, yo con toda la gente que, en esa desesperación con, con la gente de, de Avis, que bueno, cuando fui a avisarle, me dijo no, 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 te avisé que, que robaban acá y no, no me avisaste maestro, me avisaste después, porque nosotros no sé, por ejemplo, veníamos de, veníamos de París, que a, a varias gente conocida y uno escucha, sabemos que está peligroso y uno vive con precaución, fuimos a, a Disney, claro, además de ser argentinos, fuimos a Disney el día anterior y todos tomamos un sub de un tren y obviamente con la mochila la ponemos adelante, uno está, pero en un aeropuerto con tantas cámaras yo por lo menos estaba bien, o sea no me hubiese imaginado que en un parking de un aeropuerto había tanta o sea que era tan común en Barcelona por lo que hablamos con toda la gente ahí, pasaba todos los días, llegamos a la comisaría y teníamos dos personas adelante que la habían robado entonces después yo me puse a pensar y sí cuando estaba esperando a que me atiendan para que me den la llave del auto había tres flacos que nunca los llamaron, estaban antes que nosotros creo que fueron esos los que nos marcaron y se meten entre los autos y bueno ya tiene ese modo super Andy después uno dice che celular no tenía el bolsillo y no Flor tiene una calza y la mochila la dejó porque son cuatro valijas de 23 kilos más todas las otras cosas que le nombré yo también dejé la raqueta que las tenía colgadas me la saqué y la dejé en el en el carrito porque uno no se imagina que le va a pasar hasta que le pase así que mi idea de hacer el video es para para si puedo alertar aunque sea una persona que esté en Barcelona y no le pase lo mismo para mí ya ya es un cumplido porque no es que vengo acá y quiero dar lástima ni ni nada de eso como yo sabía que a gente le robaron en París tengo esa precaución cuando voy en París o el año pasado a unos amigos de tenis le robaron en 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 un torneo en Inglaterra y vos decís en Inglaterra y sí le robaron en Inglaterra después fuimos a hacer la denuncia al aeropuerto y bueno eso también te da un poco de tristeza de que tengan todas las cámaras toda la tecnología posible y no puedan no puedan hacer nada sin sin la autorización de un juez entonces queda todo en la un poco en la nada o no nos sirve no termina sirviendo de nada ellos mismos te dicen que que el que roba tiene más derechos que que la víctima bueno acá le dicen los mozos no sé si es en Argentina los mozos son los que te atienden en un restaurante en un café fuimos hablamos con los mozos con la con la policía con la guarda civil después de hacer dos horas la denuncia porque tuvimos que esperar a la otra gente que haga la denuncia fuimos para sacar una duda porque el celular el flaco agarró se subió al metro se fue para el Raval fue para el Raval y nos marcaba la dirección exacta y bueno fuimos al lado de una bicicletería del otro lado había una barbería así que el edificio estaba en el medio te marca perfecto y bueno empezamos a hablar salió justo una propietaria que vivía ahí y Flor habló ella bueno nos dijo que vayamos a la esquina imagínense que no quería que nadie la vea para no quedar como una buchona nos dijo que en el cuarto piso vivía alguien que ellos sabían que robaba a nosotros marcaba las cosas ahí ella nos dijo si quieren yo les abro pero bueno también uno se va a arriesgar tanto por lo material hay cosas más importantes busqué había una avenida cerca busqué había dos guardias me dijeron que ellos no pueden hacer nada que no se iban a meter ellos llamaron por teléfono al 911 bueno acá es otro número 122 algo así creo que me dijo tampoco dijeron que ellos para actuar necesitan verlo en el momento si no no pueden hacer nada o con una orden judicial entonces nada nos quedamos de afuera viendo si el flaco salía o algo nada de estar ahí y de la impotencia de la angustia que uno tiene después entró otra familia de cuatro personas una pareja con con sus con los padres del chico y y la chica re buena onda dijo si vamos 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 a meternos vamos a tocar una puerta la mina vivía ahí se la re jugó subimos yo después filmé ahora veo si ponemos alguna de las imágenes fuimos tocando puerta por puerta estaré si me iba a leer y me iba a decir si tomá flaco te robé tomá los documentos de tu novia nosotros lo que nos importaba eran los pasaportes de flor porque mañana nos tenemos que volver a argentina y y bueno necesitábamos los pasaportes pero nada nos queríamos sacar la duda fuimos tocamos la puerta obviamente nadie después yo también pregunté a algunos locales al lado me dijeron andá ahí hay unos pakistaní que sabe donde venden las cosas robadas yo por suerte dentro de toda la desgracia me vuelvo a argentina y no tengo ningún torneo si no no tenía raqueta para jugar fui a hablar con el pakistaní si le querés comprar algo habla español mejor que yo ahora le preguntás donde están las cosas robadas porque me marcaron un par de vecinos que él sabía y de golpe no habla nadie de español otra cosa que me sorprendió de 10 personas una español con suerte son todos extranjeros pero bueno si sirve para que alguien tenga cuidado cuando esté en barcelona para mí ya está bien y si contratan un auto de navis o en como llama la otra budget 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 que traten de que les avisen que roban antes de como están alquilando el auto cuando ya te robaron así que nada esa fue la triste historia no tenés forma de acceder al baúl del auto sin dejar el carrito en la parte delantera así que bueno la tienen muy fácil más sabiendo de que no les va a pasar nada porque imagínense que es un parking de siete pisos no puede haber policías en todos lados y con las cámaras no hacen nada así que nada esa es la triste historia de la mojarra arrebatada en en el aeropuerto de barcelona que se quedó sin raquetas mando un abrazo no hace la mojarra es imposible